El pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento, ni vi si haya una gallina que ya me lo meten preso. Irina Hauser tiene una nota. Me cambio el chip, Mario, en este momento. Sí, cambiamos el ángulo de la información. Algo un poco más luminoso que la niña del riachuelo. Juan Castro y Pablo López Silva son pareja, se casaron en diciembre de 2011. Y son papás, son los papás de David y de Batista. Y consiguieron finalmente la adopción plena de estos chicos. Vamos a hablar con Juan Castro para compartir su historia. Hola Juan Castro, ¿cómo estás? Irina Hauser te habla. Hola Irina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muy bien, por aquí. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Contanos un poquito, ¿cómo decidieron adoptar? Bueno, nosotros éramos padrinos del hogar Pequeños Milagros y de otro hogar de Misiones. Y bueno, en realidad, como ayer le contaba a tu productora, la opción fue de ellos hacia nosotros. En realidad, si bien siempre tuvimos la... Por ahí agrandó nuestra familia, que era de dos, y compartir nuestra felicidad con un hijo, bueno, en realidad se dio al revés, porque fueron ellos, el deseo nuestro, que dio cuando nació el de nuestros hijos. Ustedes son de Río Grande, ¿no es cierto? Yo soy de Río Grande. ¿Y cómo es que apadrinaban a esta escuela de Misiones? Porque en realidad, nosotros nos fuimos un verano de vacaciones para allá, y bueno, escuchamos en una radio que un hogar pedía una colaboración, y la verdad es que ahí la realidad que nosotros vivimos acá no es la misma que se vive en otros lugares. Y bueno, decidimos por ahí acercarnos. Yo estoy trabajando, yo trabajo en el municipio de Río Grande, y tengo un voluntariado a cargo, entonces dije, bueno, por ahí se puede hacer alguna movida, como para dar la manita a estos hogares. Y bueno, y desde ahí nos pudimos acercar, en el verano que fuimos a vacacionar, y empezamos solo a acompañar al hogar, hasta que bueno, David nos cuenta, nuestro hijo nos cuenta que su hermanito había sido sustraído del hogar, y bueno, ahí es la batalla esta de poder recuperar en principio que Batista vuelva al hogar. Porque hasta ahí nosotros todavía no teníamos ni siquiera, estábamos anotando el registro único de adopción. O sea, la idea fue que ellos vuelvan, que vuelva su hermanito al hogar, y bueno, y un día David nos adopta porque nos empieza a llamar papá, y ahí ya la lucha fue fuerte, ya estábamos peleando por el deseo del hijo. Ahí es cuando muere el deseo del adulto, de decir, bueno, yo quiero ser papá, o me gusta ser mi deseo, es este. Cuando vos te conectás y realmente querés ofrecer tu familia a un niño que lo necesita, o que está esperando en realidad una familia, vos estás teniendo una oportunidad de poder esto, no transitar su vida en una familia como cada uno la concibe, ¿no? ¿Qué edad tienen los chicos? Batista tiene 11 ahora y David tiene 13. Ahora, ¿ustedes no se habían planteado la adopción? ¿Se la plantearon directamente ellos? Esto no me queda claro. Esto es lo maravilloso en realidad. Nosotros pensamos en algún momento, en algún momento vamos a agrandar la familia, pero bueno, para eso tiene que haber un proceso donde vos te vas, te escribís y esperás que te vengan a hacer la visita, esta cosa que hasta por ahí se transforma en un punto burocrático de, bueno, esperar que te vengan a hacer el socioambiental, que te vengan a hacer el psicológico. Para eso, en nuestro caso, ha transcurrido dos meses, pero hay gente que espera seis, siete, ocho. Y tuvieron, ah, fue muy cortito el proceso, pero ¿tuvieron en algún momento algún comentario o obstáculo por ser una pareja homosexual? La verdad es que no. La verdad es que no. No, no fue así. No, no, no. Pero ¿sabés qué me parece que tiene que ver con esto? Tiene que ver con que cuando nosotros nos fuimos a inscribir en el registro, dice que yo ayer le explicaba a Romina que es como muy de catar todo esto, ¿viste? Vos vas, te anotás y te preguntan, que sea nena o varón, que sea de que edad, el rango etario, de que edad a que edad. Sí. De los hermanitos no. Puedes tener patologías graves, leves. Y nosotros la verdad es que no pusimos ningún impedimento, nada. Claro. Dijimos, cuando uno tiene un hijo, que cuando tenga una patología lo vas a regalar, o no lo vas a querer, o si son mellizos que vas a regalar uno, ¿viste? Nosotros piensamos desde ese lugar, desde el lugar de la paternidad. La verdad es que, bueno, sería de esta manera. Bueno, nosotros ya fuimos, cuando nos fuimos a anotar el registro, sabíamos que nuestros hijos eran estos. Los chicos, ¿cómo viven esto? Y si les plantean alguna inquietud de tener dos papás, digamos. No, ellos... Son chicos grandes, por eso, ¿no? Porque no son chiquititos. No, pero ¿sabés qué pasa? Nosotros nos fuimos todo... Porque, de hecho, cuando nosotros nos dieron la guarda con fines de adopción, nosotros lo que queríamos era recomponer el vínculo de ellos con su hermanita, porque tienen una hermanita de misiones, que es recomponer esta historia, empezar a ver mamá, que es una viateca, que falleció lamentablemente. Entonces nos ocupamos de buscar en los cementerios, a ver dónde están. Ellos tienen que tener una imagen de... Bueno, siempre realizamos la imagen de la mamá. O sea, la mamá estuvo y está viva en el corazón de ellos, que es lo que nosotros alimentamos todo el tiempo a hablar de ellas. Y, bueno, tratamos de decir, bueno, acá está mamá, y ahí estamos a plantar una florcita, y acá la vamos a traer... Porque ellos no fueron abandonados por su mamá. Si la mamá estaba viva, ellos estarían con su mamá. Entonces creemos que ellos tengan... De hecho, ellos tienen fotos en toda la casa de su mamá. Nosotros conseguimos fotos para que ellos puedan tener una foto de su mamá, y ponerle una flor. Entonces, ellos tienen la imagen de los papás, pero de una mamá, hubo. ¿Y cómo se organizan como familia ustedes? Y bueno, ahí es un tema. A ver, contanos. Nos ayuda a una señora a las piernas, en algunas cositas de la casa. Imagínate que de golpe, como cuatro. Sí. Entonces nos ayudan a una señora en la mañana, nos dan la manito, porque nosotros no trabajamos, y en el mediodía Pablo nos viene a buscar, nos lleva al cole, después nos voy a buscar yo a la tarde, nos vamos a tomar la leche a algún lado, después venimos para casa, ellas nos organizamos para cocinar, ellas hacen la tarea, después nos van a ir a trabajo, del barrio, y tenemos una vida. Sí, como todo el mundo, ellos van, vienen, y la verdad que ellos, a nosotros les preguntábamos casualmente, que ellos arrancaron las clases, y tenían a alguien que les había preguntado, porque imagínate que, esto acá fue noticia, toda la semana, y son los medios, y te entré, y si yo, y las fotos en mi noticiero, no sé, como que si alguien les había preguntado algo, y ellos lo único que dicen es, me dijeron, te vi en la tele con tus papás, como tú lo conoces en la escuela, ¿entendés? Pero le digo, pero hijo, no te dicen nada, dicen que no quieren averiguar, nada más de eso solo, sí, papi, no sabés, y la verdad que, ellos lo tienen muy claro, muy resuelto, lo que pasa es que uno se enrosca, es que no es cierto. Contanos algo de cada uno, algo de David, y algo de Batista, ¿cómo son? Bueno, Batista es sumamente extrovertido, él es, él le gusta todo lo que es fotos, y que le saquen fotos, desde que ha salido en la tele, imagínate que camina como si hiciera, no sé, que hace 20, o que camina inflado así, como si fuera, no sé qué, el perfil re alto, y David es todo lo contrario, David es re perfil bajo, él es más introvertido. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo? ¿Qué le gusta hacer? Y él es todo, todo lo que es tecnología, todo lo que es computadora, los teléfonos, te los maneja así como si, él es todo, andan mucho las matemáticas, Batista es lengua, él es, y te charla, y te conversa, y él tiene temas para todo, él es como que, es el alma de la fiesta, digamos, a algún lugar, bueno, él te alegra bien, te dice la palabra, no es justo, querés escuchar en el momento indicado, son, la verdad que yo te soy sincero, ellos son sumamente contenedores en un montón de cuestiones, ellos se dan cuenta cuando uno no está bien, y vienen y te dan un abrazo, y la verdad que eso supera ampliamente toda cualquier cosita que te esté pasando fuera de la familia, ¿no? A veces uno viene mal y cargado el laburo, y ya un abrazo de ellos, y papi, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? La verdad que son sumamente contenedores, creo que es lo que han vivido con su mamá en su momento, ellos se cargaron con la enfermedad de su mamá, y tuvieron que acompañar, eran muy chiquititos, entonces creo que viene desde ahí, toda esta cosa de contención, y de tirada hacia el otro. ¿Y van con ellos, suelen volver con ellos al hogar de misiones? Sí. Para visitar eso, digo. Sí, nos pudimos viajar este año por un tema del laburo mío, yo trabajo donde estamos llamando el municipio acá, y la verdad que había muchísimo trabajo, y no nos pudimos ir de vacaciones, pero nos presentamos en invierno, para visitar a los amiguitos, y bueno, para asustar manos del corazón, que yo les digo que ellos no se tienen que olvidar nunca de ellos, necesitarlos y ayudarlos, darles una manita, y estar, esto, ¿no? Me parece que no perder esa, ese culo tan fuerte que tenían, porque también habrá sido, si bien nosotros somos una familia, y ellos son muy contentos, también habrá sido un tema, otra vez, despegarlos y sacarlos de un lugar donde ellos estaban muy, muy cómodos, la verdad que el hogar Pequeño Milagro les ha brindado todo, Natalia y Freddy, que son los encargados de ese hogar, la verdad que, que han sido como sus, sus papás. Juan Castro, un papá baboso, ¿no? No, totalmente orgulloso, son genios, la verdad que son, es lo más, yo creo, es lo más, es muchísimo más lo que pensé que la vida me tenía preparado, muchísimo más, yo no pensé que la vida me iba a regalar tantas, tantas, tan lindas, no pensé, nunca, nunca, la verdad que mis hijos son los más lindos, son la vida. Bueno, Juan, te agradecemos mucho, mucho esta comunicación con la radio pública, y un abrazo para los cuatro. Gracias a ustedes, yo les quiero agradecer, que la verdad que si no hubiese sido por ustedes en este momento, hubiese sido todo mucho más difícil, la verdad que el promover y el divulgar, y que deje de ser noticia en algún momento, y que sea mucho más natural, sería genial, así que mando un beso grande, y les agradezco un montón la comunicación. Un beso. Chao, un beso grandote. Juan Castro, junto con Pablo López Silva, los papás de David y de Batista. Irina Hauser.